Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo mundial Ale Novando es nuevo jugador de Manchester City vendido por Barcelona, una de las grandes joyas que tiene el fútbol ecuatoriano y de las máximas promesas de Barcelona, es el delantero de 17 años llamado Ale Novando, jugador ecuatoriano, que actualmente ya está en el primer equipo de Barcelona y también representa a Ecuador en la categoría sub-17. Incluso el pasado fin de semana, fue una de las grandes figuras que tuvo el equipo amarillo, donde marcó un gol y fue importante para el segundo D. Barcelona hizo un gran sudamericano con Ecuador y es uno de los mayores talentos que tiene nuestro fútbol hablando de delanteros. Sin lugar a duda, despertará el interés de varios equipos en Europa. Y ahora que los equipos están confiando en el talento de nuestros ecuatorianos, no sorprende que ya lo empiecen a buscar. El periodista César Luis Merlo confirma el interés de uno de los grupos más importantes a nivel mundial. Y es que el City Group está muy interesado en hacerse con los servicios de el ecuatoriano, pero no recientemente, sino desde que se acabó el sudamericano y ha estado intensamente preguntando a Barcelona sobre la posibilidad de que lo pueda fichar. Sin embargo, Barcelona se ha cerrado ya que lo necesitan en el primer equipo, pero también quiere que juegue el mundial con Ecuador. Barcelona sabe que esta será una vitrina muy importante y que incluso puede duplicar el precio que estarían pagando actualmente. Es por eso que le ha dicho al grupo City que no momentáneamente y que estarán abiertos a negociar una vez se acabe el mundial. Recordemos que este grupo tiene varios equipos, entre los que más destaca, el Manchester City. Sería extraordinario poder ver al ecuatoriano con un talento increíble en uno de los equipos más poderosos del mundo actualmente, pero Barcelona no quiero escuchar nada de negociaciones. Hasta que se acabe el mundial y una vez que suceda eso, aceptarán escuchar ofertas. Si es que el grupo City está muy interesado, deberá pagar una gran cantidad de dinero por el ecuatoriano. Y cabe la posibilidad de que se convierta en nuevo fichaje del Manchester City. ¿Y qué opinas de todo esto? Hace bien Barcelona en no vender al futbolista a Ale Novando y esperar a escuchar ofertas después del mundial. ¿Cuánto crees que debe pedir Barcelona por su joya? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.